El mudo silencio de Jorge Javier Vázquez, y Telecinco ante la salida de Rocío Carrasco. Un sábado diferente, un sábado en silencio mediático, un sábado sin las portadas de las revistas, y medios del corazón abarrotados con la interminable guerra de Rocío Carrasco en contra de Antonio David Flores, su familia materna y sus hijos. Así ha sido este sábado 26 de febrero de 2022, ante el mudo silencio que ha dejado la salida del aire del programa Monte Alto, Regreso a la Casa. La intervención de un juez, el bajo ratín de audiencia, o lo que haya ocasionado la salida del aire de Rocío Carrasco, y su programa en homenaje a su madre. No importa cuál fue el motivo. Lo importante es que haya acabado de una vez por todas, con esta tortura mediática a la que estamos sometidos desde hace largo tiempo, y que se ha acrecentado con la emisiones de estas docuseries en las que la protagonista se la vive machacando día tras día a quienes, según ella, la adversa ni han intentado destruirla. No importa el motivo. El fin justifica los medios. Y lejos de lo que lamentablemente se vive en Ucrania, tendremos algo de paz los viernes por la noche y los días sucesivos. Los titulares de la página web de Telecinco, este sábado apuntaban a un objetivo diferente a los de las últimas semanas, no más Rocío Carrasco. Lejos de lo que ocurría durante los pasados fines de semana, la página web de la cadena Telecinco bombardeaba la red con los más avasalladores titulares relacionados con el conflicto eterno entre Rocío Carrasco y su familia. Las continuas acusaciones en contra del ser, Antonio David Flores, las críticas a Rocío Flores por la paliza que propinara a su madre hace ya una década, y el papel que según la hija de Rocío Jurado jugaron los Moedano en su tormentosa relación con el ex Guardia Civil. En esta ocasión, tras la salida del aire del documental Monte Alto, Regreso a la Casa, el citado portal de noticias ha optado por colgar entre sus titulares, las impresiones de Bertín Osborne sobre una ola de rumores en los que se asegura que existe una relación entre el cantante y Vicky Martín Berrocal. También se toca el tema referente a las pruebas que confirman la presunta ruptura entre Malú y Albert Rivera, el sonado romance entre Iñaki Urdangarini y Noa Armentia, las expulsiones de la última semana en el Realty y Secret Story, entre otros temas. Eso sí no dejan de meter el dedo en la llaga al apuntar que Rocío Flores estaría saliendo con un conocido influencer, intentando echar por tierra la versión de la joven acerca de su ruptura con su ex novio, el joven malagueño, Manuel Bedmar. Algo de coronavirus y mucho de la guerra entre Rusia, y Ucrania podía leerse este sábado el portal web de la citada cadena televisiva. Eso sí, casi nada de la guerra de Rocío Carrasco con su familia. Desde la página web de Lecturas Jorge Javier Vázquez ha escrito sobre la longevidad de Travis, su perro. Entre tanto, la revista Lecturas, donde se han mantenido como fieles e incondicionales seguidores de Rocío Carrasco, si bien uno de sus titulares parece dar el beneficio de la duda a Rocío Flores tras su ruptura con Manuel Bedmar, el resto de estos no se parecen en nada a los de la semana pasada, entendiendo que cada día hay nuevas noticias, no hay ningún ataque a los enemigos de Rocío Carrasco. Al parecer, este sábado se olvidaron que tocaba avasallar a Antonio David Flores, tampoco aparecen señalamientos en contra de los desalmados de la familia Moedano. En fin vemos que el tono de la revista ha dado un giro de 180 grados con respeto a lo ocurrido exactamente hace una semana. Tal ha sido el cambio que se ha dado en la citada revista, que hasta el bloguero y presentador televisivo, Jorge Javier Vázquez, a ser rimo defensor de Rocío Carrasco ha dedicado la última entrada de su blog, Vida Propias, a hablar sobre la longevidad de su perro, y la estrecha relación que tiene con sus mascotas. El amor por los animales es un interesante tema de actualidad, y el amor es paz. ¿Es que acaso este drástico cambio observado en el contenido publicado por estos medios durante la mañana de este sábado se debe a la salida del aire del documental de Rocío Carrasco? La respuesta a esta interrogante solo la tienen los encargados de dirigir qué, y cómo se publica en estos medios de comunicación, y en contra o a favor de determinado personaje en este tipo de conflictos. La respuesta la tienen aquellos que dirigen el curso de la guerra detrás de un escritorio, tal cual Putin, implacable y despiadado, dirige sus tropas hacia Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!